No te quiero menos porque hablemos menos, porque estemos más lejos, porque no podamos dormir todas las noches juntos. Entiendo que la vida es hacer todo lo posible por no dejar de estar, estés donde estés, que el hogar son personas y que hay mucho más. Te apoyaré pase lo que pase y haga lo que hagas, intentando siempre buscar esos ratitos y esos huecos que nos dejan las rutinas, los trabajos y los estudios, encontrándome en las madrugadas en las que tienes esa sonrisa de, sea grams con Sprite, en las que tienes los ojitos achinados de reír, en las que no importa mañana, mientras nos digamos siempre lo que nos tenemos que decir, no va a existir ni mucho ni poco, mientras no nos dejemos de apoyar el uno al otro, va a existir nunca, ni de lejos ni de cerca, mientras seas lo que pienso antes de dormir, o lo que pienso cuando me desvelo, no voy a dormir sin ti, aunque no estés aquí, no te puedo querer menos, porque te quiero con todo.